Hola a todos, es la hora. La octava generación lleva aquí unas semanas y ahora que hemos tenido la oportunidad de completar nuestro recorrido por Galar, es hora de empuñar espada, landir escudo y mojarse un poco con mi opinión sobre los juegos. Estas han sido de lejos las ediciones más polémicas y que más han dividido al público que jamás he visto en Pokémon. Nunca había visto tanto interés, expectativas por el juego y fanars de sus personajes por internet, pero mucho menos tantas críticas, decepción, incluso odio y negatividad por una parte del público, ataques coléricos y defensas incondicionales, espada y escudo. Poético, ¿no es así? Tras terminar mi aventura, puedo decir que este panorama se ha visto reflejado bastante en mí mismo. Estos son sin duda los videojuegos que sentimientos más encontrados han generado en mí, lo cual es decir bastante ya que todos los juegos de Pokémon tienen para mí sus puntos fuertes y débiles, pero creo que nunca he visto un contraste tan bestial. Aunque he acabado disfrutando mucho del juego y la experiencia que este nos propone, es cierto que he sentido como constantemente me daba una de cal y una de arena. Me fascinó la Pokédex de la región y la genialidad de sus formas Galar, encajando de forma aún mejor que lo hacía Lola y su temática tropical, lo cual ya es decir. Pero a cambio, la escasez de nuevos Pokémon autóctonos se notó, y mucho. La región es preciosa, sus ciudades son sin ninguna duda las más bellas y variadas de la saga. Hay lugares encantadores, épicos y mágicos, pero todo rezuma belleza. Sin embargo, siento que es una belleza totalmente artificial, todo fachada. Muchas partes de esas mismas ciudades no son más que decoración y ni siquiera las más grandes urbes ofrecen la posibilidad de perderse y disfrutar de una exploración decente, por no hablar de su clarísima falta de lugares memorables como todas las demás regiones tienen. La dirección artística es impecable, exquisita, un espectáculo de colores y composiciones del más alto nivel visualmente hablando. Pero, aunque personalmente los gráficos no me parecen tan malos para ser Pokémon, es innegable que no está bien optimizado. Algunos de los bugs y fallos que constantemente se presentan roza lo grosero. La lista de cosas que me tienen el corazón dividido sigue y sigue. Los mismos gimnasios, con unos combates que son de lejos los mejores de la saga, y unos líderes que ya ni hablemos. Totalmente deslumbrantes y maravillosos, pero en contrapartida, una dificultad inexistente en ciertas partes que merma esa epicidad si no te estás constantemente limitando a ti mismo como yo hice casi inconscientemente durante toda la aventura. Algún que otro líder y el campeón son bastante desafiantes, pero en general son un chiste. Este juego es una montaña rusa de emociones positivas y negativas. Pero hoy no he venido a hacer un análisis al uso de Pokémon Espada y Escudo. Hoy quería hablarte de una sola cosa del juego. Para mí, con todo el dolor de mi corazón, su mayor problema con mucha diferencia. La historia. Sí, la historia. Por más que haya gente que diga que Pokémon no destaca por eso y que por lo tanto no puedes juzgar a los juegos por eso, ¿qué puedo decir? Soy de la opinión de que la objetividad prácticamente no puede existir en esta saga porque hay tantas formas de disfrutar Pokémon que el que unos juegos te gusten más o menos dependerá exclusivamente del peso que decidas darle a cada una. Precisamente eso es para mí lo bonito de Pokémon. La infinita cantidad de facetas que tiene y cada persona valorará o le importarán unas más que otras. Para mí la historia es importante. Punto. Muy importante, de hecho. Obviamente entiendo sus limitaciones y su target, así que tampoco le pido cosas muy complejas, oscuras o ambiciosas. Pero sí que al menos se note seriedad y mimo en ella. Que aporte algo y haya un mensaje que te deje algo tras pasarte el juego. Y siento si soy muy directo, pero la historia de Pokémon Espada y Escudo es un despropósito. No hay por dónde cogerla. Las controversias de la Pokédex y sobre todo de los gráficos están centralizando toda la tensión y el hate y para mi sorpresa no se está hablando mucho del churro que han hecho con la trama, que está saliendo a veces incluso bien parada. Sí, tiene sus críticas, sobre todo por la parte de que se siente apresurada y que es muy lineal y que se centra demasiado en combatir, combatir y combatir, en lo cual coincido. Pero para mí ese no es el problema principal. El problema real de esta trama es cómo desperdicia todo lo que tenía que aportar. No es que desaproveche potencial. Es que lo pisotea, patea y escupe. Es que de verdad en ningún juego de la saga he visto poner temas tan increíbles sobre la mesa y no aprovechar ninguno de ellos. Un absoluto escándalo. Pero empecemos por el principio. Porque es que además el juego empieza genial. Ya en la primera escena tenemos a un hombre dándonos la bienvenida al mundo Pokémon. Está en un estadio ante un enfervorecido público y no parece que sea el profesor como es costumbre en la saga. Lo cual es interesante y representa bien lo que es un inicio muy fresco y sorprendentemente genial. Tras la introducción viene a buscarnos Paul, nuestro vecino y mejor amigo, quien se muestra emocionado con que su hermano Lionel estará pronto en casa y quiere que le acompañes a conocerle. Mientras tanto, un gulú va a lo suyo, golpeando la valla que impide el paso a un lugar peligroso. Pero mientras esté la valla no habrá problema, así que no os preocupéis mucho por ahora. Tras un breve paseo llegáis al Pueblo Par, donde conocemos a León en persona, descubriendo que además de hermano de nuestro amigo, es el campeón y el entrenador más popular de Galar. Nos entrega nuestros iniciales, algo de nuevo bastante novedoso en la saga. Y tras un combate de exhibición contra tu rival que logra emocionarle, decide además darnos un voto de confianza y recomendarnos para el desafío de los gimnasios, con la esperanza de que uno de nosotros se alce victorioso y logre desafiarle a él, el campeón. Pero de vuelta a casa con las buenas noticias, os percatáis de que el gulú cabezón ha acabado abriendo la valla que impedía el paso al prohibido Bosque Oniria. No hay rastro del Pokémon y todo parece indicar que se ha ido al bosque, así que saltándoos las normas decidís entrar al lugar para rescatarle. De repente, un extraño Pokémon de aspecto místico aparece, ningún movimiento parece afectarle y una intensa hipnótica niebla va creciendo y apoderándose de vosotros. ¿Es el Pokémon quien genera esa niebla? Finalmente os desmayáis y al recuperar la conciencia no hay ni rastro de ese ser. Por suerte Lionel ha salvado a Gulu, pero algo os dice que vuestro destino estaba atado al de ese Pokémon. Hasta este punto estaba entusiasmado con el juego. Es el inicio más emocionante que se me viene a la mente en la saga y la historia prometía seguir cauces no muy habituales y tomar determinados riesgos a los que no estamos acostumbrados. No solo eso, sino que el clásico desafío de los gimnasios ha regresado más emocionante que nunca. Ahora se trata de un desafío anual en el que todos los aspirantes pelean por la oportunidad de enfrentarse al campeón, al más puro estilo anime. Algo que de niño me hubiese matado de la emoción y ahora no podía evitar hypearme bastante, la verdad. Rivales, líderes, de primeras todos derrochaban personalidad. El lore y las leyendas de la región se prometían fascinantes. ¡Nos dejan saltarnos el tutorial de captura! O sea, ¿qué podía salir mal con estos juegos, de verdad? ¿Qué podía salir mal? Me duele más a mí que a nadie decir esto, pero fuera de este trepidante inicio de la historia, el juego se hunde. No estoy seguro de si estamos ante la peor trama en un juego de Pokémon como tal, ya que al fin y al cabo en los primeros no se les daba la importancia de hoy en día ese aspecto. Bueno, están Sonia, Paul es un rival excelente… Es decir, el juego tiene sus destellos. Pero en lo que no tengo ninguna duda es que no hay precedentes en cuanto a potencial desaprovechado y cantidad de conceptos increíbles tirados a la basura. En serio, como una historia que empieza tan bien y con tantos elementos para brillar, acaba siendo lo que es este juego. Pero te estarás preguntando… ¿Exactamente de qué estás hablando al hablar de potencial desaprovechado? En la región, las batallas Pokémon tienen un rollo muy distinto a lo que veníamos viendo en el resto de generaciones. Los combates siempre han sido algo tradicional, cultural, casi sagrado, diría yo. Pero en Galar estos tienen un aire mucho más deportivo y corporativista. Son un deporte con toda la región como afición, el mayor de los espectáculos. No os equivoquéis, este cambio no es lo que no me gusta, todo lo contrario. Me parece que le da un aire super fresco al juego y que muchas de las cosas que brillan en este vienen precisamente de esa decisión. Pero sigamos con la historia un poco más. Algo más adelante en el juego conocemos a Rose, el hombre de la introducción, que se presenta como ni más ni menos que el presidente de la liga Pokémon de Galar, acompañado de su secretaria Olivia. Estos personajes se dieron a conocer antes de la salida de los juegos y de nuevo estaba entusiasmado. ¿Qué, por qué? Seamos claros, creo que la mayoría de nosotros habremos sospechado de Rose desde el principio. A pesar de que se muestra amable y divertido, tiene un ki muy intranquilizador y se ve venir que ahí hay gato encerrado. Que él, Olivia y la liga Pokémon que preside tienen algo que esconder, que van a ser los antagonistas. ¿Entendéis ahora el hype que yo tenía? A efectos prácticos, Rose es el presidente de la región. Voy más allá, casi diría que es el dueño de la región. Tiene el amor incondicional de toda ella y domina la institución que lo controla todo, la liga Pokémon. Chicos, pensad, si los villanos que hemos tenido hasta ahora, que eran en el mejor de los casos personas influyentes y en el peor cabecillas de grupúsculos terroristas sin ninguna implantación, si ellos eran capaces de poner en hack el destino de la región, imaginad de lo que sería capaz alguien que tiene a Galar en sus manos, con los combates que son lo que hace girar al mundo Pokémon en su totalidad, en sus manos. Corrupción. Una de las tramas en mi opinión con más potencial en la saga. Quiero insistir mucho en esto porque es la base de todo. Los combates, algo que la franquicia se ha encargado desde sus inicios en establecer como lo más importante y que hace girar al mundo. Algo intocable, algo sagrado, de repente mercantilizado, convertido en un producto y un negocio. Una forma de centralizar el poder en manos de unas élites, o en este caso, de una persona, quien bajo la coartada de preocuparse por el progreso de la región y ofrecerle a sus habitantes entretenimiento y pasión en sus monótonas vidas, poco a poco va acumulando más y más poder hasta volverse imparable en sus oscuras ambiciones. Fuesen las que fuesen. ¿Veis el paralelismo con el mundo real? ¿Los intereses y el fanatismo tras el deporte de élite? ¿La oportunidad de cuestionar una de las bases mismas de la saga? ¿Veis el potencial? ¿Y en qué quedó todo esto? En nada. O peor aún, en casi nada. Tras plantar cara a los líderes, medirnos con nuestros rivales varias veces en la región y aprender un poquito del lore de la misma de tanto en tanto junto a Sonia. En serio, menos mal que al menos está Sonia porque es que si no esta historia sí que ya no hay quien la salvara. Por fin llegamos al último desafío, la recta final en la que tenemos que enfrentarnos al resto de aspirantes que lo han logrado. Por supuesto acabamos ganando porque somos los jugadores y tenemos curris chetados, ok, todo bien. Pero entonces León nos invita junto a su hermano a celebrarlo. Sí, su hermano, el mismo al que acabamos de destruir sus sueños en la cara, a celebrarlo. Ole tú, tío, de verdad. Por alguna razón Lionel nunca llega a la cita y Paul se empieza a rayar con que lo han secuestrado. O sea, vale. Y entonces te enteras a través de Papá Furro que está con el presidente en la Torre Rose. Todos decidís ir a buscarlo y a ver qué narices pasa. Pero, sorpresa, sorpresa, Olivia aparece. Dice que nadie debe molestar a Rose en su cita con el campeón, que están hablando de cosas importantes y ojo a esto. Que, además, tampoco podríamos llegar de todos modos, ya que necesitamos una llave especial que ha dado un miembro de la organización y nunca la encontraremos. Claro que sí, crack, porque si no querías que llegáramos no se te ocurrió quedarte con la llavecita en la torre y ya. No. Mejor ven a donde estamos, avísanos de que necesitamos una llave para que nos senteremos bien y no solo eso, sino que no te la quedes tú para custodiarla, que al menos, yo que sé, sabes pelear. No, dásela al empleado más tonto que tengas, que cuando le ganamos tiene la oportunidad de irse y no se le ocurre otra cosa que quedarse 15 pasos más abajo. En serio, este evento es lamentable. Pero, bueno, tampoco tiene tanta importancia. Tenemos la llave, venga. Ahora seguro que se desarrolla un poco esa magnífica trama de corrupción y degradación de las instituciones. Y seguro que Rose tiene un trasfondo súper interesante y se aprovechará de ese dominio que ya tiene sobre la región para ponernos lo imposible. Seguro que incluso algunos líderes de gimnasio están corruptos y vienen a detenernos. Y que usa los medios de comunicación que tiene ya comprados para poner la opinión pública en nuestra contra y convertirnos en fugitivos, por lo que tendremos que volver a por los legendarios. La única esperanza para demostrarle al mundo que somos los elegidos y Rose mintió y… Ah, que tengo que hacer 100 plantas de empleados de la liga que ahora por la cara son el equipo villano, pero no. Bueno, ya está. ¡Ah! ¡Qué pisaos con los Pokémon Acero! De verdad, no vuelvo a pasarme este juego sin el inicial de fuego. ¡Pero venga, va! ¡Ya estamos! ¡Ajá! ¡Ahí estáis Rose y el campeón! Con que él también estaba corrompido y formaba parte de los planes de Rose, ¿eh? Sí, lo sabía. Ha valido la pena. Ha valido la pena el pasillo que ha sido la región, los sitios centrales y preciosos inaccesibles, los combates de gimnasio que se terminan en tres turnos. Todo, todo ha valido la pena. Porque ahora se va a desarrollar todo y va a ser una historia increíble. Ya lo veréis. Eh… ¿Que solo están hablando? ¿Que de corrupción nada y que solo habían unos pocos empleados que son muy pasionales y no querían que interrumpiésemos y por eso nos atacaron? ¿Que Rose quiere detener una crisis energética que sucederá en mil años y que para eso va a provocar una catástrofe mundial? ¿Que el campeón no tiene nada que ver y solo ha venido a decir que… Sí, que reviente el mundo pero que se espera un par de días, que tiene un combatito contra nosotros mañana y no le iba a privar de eso a la región? ¿Que ya si eso ha pasado pues invocas la negra noche y todo guay? ¿En serio? ¿Por qué? Bueno, bueno, queda el evento del legendario, el evento del legendario. Seguro que ahí todo se conecta y salva en la historia y seguro que… Total, que el siguiente día parece que cambian las normas de todo y por la cara tenemos que volver a enfrentarnos a todos los líderes y por si fuese poco, a un espontáneo que entre en la pista y lo más gracioso es que nadie le detiene y tenemos que pelear con él antes que con el campeón. O sea, ya fuera coñas, ¿vale? Que es el rival y que había que darle al menos un combate final para que su desarrollo sea un poco menos cutre, ok, lo entiendo. ¿Pero no había otro momento? ¿Me estás diciendo que este pavo es descalificado por el presidente y con sus huevos viene antes del combate final y nos reta ahí mismo? Nadie viene a echarle y encima nos casca que si nos gana, él se enfrentará al campeón. A ver chaval, que estás descalificado. No cumplen los requisitos ni para ser público, ¿qué me estás contando? Encima es que tiene un monotaipada, ¿sabes? O sea, la organización se pasa literalmente todo el arco final reventándome con sus tipo acero, justo en el juego en el que no tengo ningún tipo fuego en el equipo, ¿y no pueden echar al tonto este que encima tiene un monotaip del tipo hada? En serio, os juro que este videojuego se está riendo de mí, esto ya es algo personal. Pero bueno, total, que al final llegamos al campeón, pero sorpresa sorpresa, Rose hace un directo diciendo que está a punto de invocar la Negra Noche, según él por el bien de Galar. Ajá. Tras el anuncio de Rose, el campeón trata de ir a detenerle y por el amor de las musas, tú y Paul recordáis al ser que os encontrasteis al principio, cuando fuisteis a salvar al gulo, e intuís que vais a necesitar de su ayuda pronto. Ya en el lugar hay una espada y un escudo viejos y oxidados, pero… ningún Pokémon. En fin, es hora de dirigirse a ayudar a León, en la planta baja de la central energía… otro pasillito, por cierto, sin ningún tipo de interés ni secreto ni nada de nada… O sea, por favor, comparadme esto con el mundo Distorsión o el Castillo de N… Pero bueno, ahí, ves a Olivia desolada. Al parecer Pokémon de todas partes están dinamaxizando, algo que suena épico y me gusta mucho como idea de cataclismo o apocalipsis, pero adivina qué, en ningún momento nos lo enseñan. Chico, no sé, algún combate, una cutscene ni que sea para ver la escena como en Sol y Luna cuando llegan los ultraentes… Nada, literal que una línea de diálogo. ¿En serio, veis el constante derroche de potencial en cada puñetera cosa que promete en este juego? En fin, como sea Olivia parece que ahora está de nuestro lado y… Mira, eso no lo veo mal. Su personaje en general me gusta bastante, la verdad. Ella solo seguía a Rose, pero ante la catástrofe simplemente entiende que estaba en el bando equivocado y nos pide ayuda. Es ahí que nos revela que todo se ha desatado porque el presidente ha despertado a Eternatus. Y mira, lo siento mucho, pero no. Eternatus no, tío. Móntate el lore que te dé la gana que no te lo compro. Ese nombre nos ha pronunciado en todo el juego. No me vengas ahora con historias. Tras una batalla, siendo generoso y quedándome muy corto, muy decepcionante contra Rose, subes a la parte superior donde ves a León intentando atrapar al Eternatus y siendo aplastado. El bicho parece invencible, pero, por fin algo decente, los legendarios llegan en uno de los eventos más emotivos en la saga, con la intención de cerrar el círculo y salvar, codo con codo junto a tu rival, el mundo. Atrapas a Eternatus con una amorbol si quieres, combate contra el campeón y fin. Eso sí, el campeón es un combatazo también. En serio, ya he hablado mucho de villanos de Pokémon antes. Y sabéis de sobra que no les pido que sean máquinas perfectas. Todo lo contrario. Me gusta que se equivoquen, que tengan contradicciones y planes absurdos y descabellados. Eso los hace sentir humanos. Pero esto es un despropósito. A ver, Rose, supuestamente invocas a Eternatus para proporcionar de energía a la región. Bueno, que tú mismo eres culpable de gran parte de ese problema con todo el rollo de construir la Torre Rose y demás, pero bueno, vale. Primero, un problema que en ningún, ningún momento del juego nos dicen que exista. Lo de la crisis energética, digo. Esto, ok, no tendría por qué estar tan mal de no ser porque se nos está contando una historia. Simplemente no puedes sacarte de la manga detalles tan importantes para el final en el último momento porque da la impresión de que estás improvisando, que has usado este recurso para salir del paso. Segundo, sabías que invocar a Eternatus iba a desembocar en la negra noche. Tú mismo lo dices al hacer el anuncio. Vale, te compro el discursito de la responsabilidad de no dejar para mañana lo que puedas hacer hoy, ok. Pero tío, mil años. Tenías mil años más para prevenir esa futura crisis. Tú mismo lo admites. En serio, en mil años. Con los avances que se darían en ese periodo. ¿No se podría haber encontrado una solución a ese problema? ¿Fuentes de energía alternativas o qué sé yo, que no necesitaran causar un cataclismo en la región a la que dices amar y proteger? Todo esto sería aceptable si una de dos, si fuese a ocurrir en mil años, pero fuese irreversible si no actuamos ya. Es decir, justo el día del combate se entrasen algo así como un punto de no retorno, a partir del cual ya no habría marcha atrás. Algo que sería espectacular porque además habría un paralelismo claro con la emergencia climática de nuestro mundo. Pero por desgracia, el juego no dice nada de todo esto, así que si era la intención, lo siento mucho, pero no está bien explicado. O la otra opción es que Rose realmente fuese muy retorcido y todo fuese una mentira que forma parte de sus planes. Pero no, y eso es lo que me duele. Si lo piensas fríamente, Rose es el antagonista, pero no es un villano. Realmente quiere lo mejor para su región, simplemente toma decisiones absurdas. Lo que no está mal de por sí, pero para mí se les ha ido la mano un poco con lo absurdo que es. Y lo que me duele es que esto se queda muy corto. De nuevo, con el potencial que tenía. Vuelvo a repetir, de no quedarse en tierra de nadie como en el juego y ser un villano con todas las de la ley, hubiese sido de lejos el más influyente y poderoso de toda la saga. Hermano, que tiene la región comprada, ¿cómo superas eso? Todo el potencial que tenía la trama, de mostrar cómo hasta lo más sagrado como son los combates puede degradarse y corromperse, de cómo el fanatismo y la ambición desmedida pueden llevar a pudrir hasta lo más mágico. ¿En serio no podíais hacer nada mejor con todo esto? Todo el arco final es tratado de forma tan descuidada y apresurada que hace que el subidón del combatazo final contra Eternatus, insisto, uno de los momentos más increíbles de por sí, me dejase frío. Simplemente no es creíble. ¿Qué hay del Team Gel? Sí, si no ragueaba de ellos un poco antes de acabar el vídeo explotaba, lo siento. De nuevo estaba muy esperanzado al verlo en los trailers. La idea de que una región en que los combates toman ese aire tan deportivo el equipo villano al uso sea un grupo de hinchas radicales y fanáticos me pareció excelente, super adecuado e interesante. Pero es que si lo combinas con el tema de la corrupción tenía aún más potencial. ¿Por qué no aprovechar su relación con Roxy para enlazarlos directamente a esa trama de corrupción con Rose? En otras palabras, que a él le interesara que esa niña ganase el desafío de los gimnasios, porque ella tiene algo que es necesario en sus planes. Cualquier cosa, no sé, algo relacionado con el legendario, que le hiciese casi la protagonista del juego, porque claramente es un personaje que daba para eso. Algo así como Lilia en Sol y Luna, pero menos pesada. Como necesitaba que ella ganase el desafío para el correcto desarrollo de sus planes, contrata al Team Gel, para boicotear al resto de participantes, pero para perjudicarles de verdad. No no dejándote pasar porque vas a despertar a una serpiente y tonterías, sino incluso con el uso de violencia y actos extremos, como al fin y al cabo sucede con los hinchas deportivos radicales. Con ese único movimiento hubiesen logrado tres cosas que hubiesen hecho el juego muchísimo mejor. 1. Hacer más interesante su trama en general. 2. Hacer de este equipo uno infinitamente más valioso en el contexto de la saga. Y 3. Dar a Roxy un papel mucho más interesante y más desarrollo del que tiene en el juego, que acaba siendo bastante decepcionante. Pero no, ¿qué nos encontramos? Un Team Skull mal hecho, señoras y señores, hay que decirlo así de claro. El Team Skull también era una parodia. La diferencia es que realmente tenían un mensaje y algo que aportara a la saga. Con estos zánganos han tratado de hacer algo parecido, pero que no le llegan ni a las suelas de las botas. Que su arco se resuelva con que son sus vecinos es otro de los grandes insultos de este juego, si no el mayor. En fin, chicos, no voy a extenderme mucho más con este tema. No todo es tan catastrófico, no quiero dar esa impresión. Como digo, la historia tiene sus destellos y además tengo el juego muy reciente todavía, por lo que quizá estoy pasando por alto cosas e ignorando lecturas interesantes de todo esto. Como dije al principio, sí. He disfrutado de Pokémon Espada y creo que tiene muchas cosas buenas. Lo de hoy tomaoslo simplemente más como un desahogo, de lo que ha sido para mí la mayor desilusión con estos juegos y probablemente una de las mayores en la saga. Amo a Pokémon como a ninguna otra franquicia y quiero lo mejor para ella. Eso tenedlo muy presente. Lo último que pretendo con estos vídeos es culpar a nadie, y mucho menos a los desarrolladores, quienes estoy convencido de que se esfuerzan por hacerlo lo mejor posible dentro de los tiempos y órdenes que les imponen. Todo mi aprecio y respeto para ellos. Pero en la saga en global, noto una tendencia que no me gusta nada. Si tuviese que apostar diría que todos los problemas de estos juegos vienen derivados de las prisas y unos calendarios excesivamente rápidos. Creo que en esto todos estaremos de acuerdo. Y firmaría por tener un juego cada tres años, cinco los que haga falta, en lugar de uno anual, si es que eso garantiza que realmente son los juegos que quieren ser. Pero espero que hayas disfrutado del vídeo. Muy pronto se vienen más sobre espada y escudo, pero mientras tanto puedes echar un ojo a otros por mi canal, como el top de Pokémon de esta generación que tienes en pantalla. Y si quieres ayudarme a seguir trayendo contenido, puedes poner tu granito de arena en Patreon, o el botón unirse de ahí abajo, y acceder a recompensas muy guays. Nos vemos pronto, chicos.